Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío, ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Si me prestas tus ojos morena, lo llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los potreros están sin ganado, todicico se ha acabado, ay, 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 ay Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, todo se acabó Si me prestas tus ojos morena, lo llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Las palmeras lloran por tu ausencia La laguna se secó, ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Si me prestas tus ojos morena, lo llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Las palmeras lloran por tu ausencia Gracias.